Buenas noches, bienvenidos a todos a esta nueva edición de La Huella del Crimen. Ojo con el primer asunto, el primer caso, el primer suceso. Ojo, especialmente aquellas personas que se han adaptado a esta forma de comprar en plataformas de compra-venda a través de internet. Porque hoy abrimos el programa con un individuo, un joven que ha matado al vendedor con el que se había citado porque le había comprado un teléfono móvil. El comprador arrastró mortalmente con su coche al vendedor el homicida. Se dejó el DNI en el lugar del crimen. Parece un chiste, pero no lo es. Y piden ayuda para localizar a un hombre marroquí que ha desaparecido con tres hijos, tres hijos suyos, menores y todos de nacionalidad española. El padre con una orden de alejamiento habría contado con la ayuda de los abuelos. En este caso hablaríamos de sustracción parental y el Supremo ratifica una rebaja de pena por la ley de Montero. En este caso a un hombre que habría violado a su hija. Ole, ole y ole la señora Montero. Ole, ole y ole. Lo que nos ha costado que doy por bien empleado los casi 8.000 euros que va a cobrar como eurodiputada en Europa con tal de que se haya marchado del Ministerio de Igualdad. En fin, no sé para qué sirve el dinero que se le da a ese ministerio. Tremendo. Un nuevo caso en el que la ley del sí es sí juega a favor del delincuente. Una ley más a favor de quienes delinquen en nuestro país. Los condenados solicitaron una rebaja por la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. Siendo concedida esta por la audiencia provincial. Este hombre que violó a su hija lo hizo en Mallorca. Y el fugitivo más buscado en Albania por tres asesinatos pide, señoras y señores, quedarse en España. Claro, quedó de acape. A veces brogueamos diciendo que este es el paraíso de los criminales. ¿Por qué se quiere quedar el prenda en nuestro país? Porque teme que fuera de aquí a lo mejor terminan con su vida. Vamos, que lo matan. Es el líder de la principal organización criminal exportadora de cocaína y de armas del país. Y además responsable de dos atentados. En fin, un angelito como pueden comprobar. Y arrestan y liberan a un subsahariano acogido en un hotel de Alicante tras abusar de una limpiadora de este hotel. Es brutal el suceso. Se ha producido tres meses después de denuncias por partes de la oposición de Guardamar. Tras la acogida de centenares de extranjeros sin ningún tipo de control municipal. Luego pasa lo que pasa. El policía municipal localiza 150.000 euros en un coche. Sí, así como se lo estoy contando, que circulaba por Madrid. Los investigadores continúan para esclarecer la procedencia del dinero y determinar posibles implicaciones legales. Y dos hermanas que tremendos se suicidan en Barcelona pocas horas antes de ser desahuciadas de sus casas. Las dos hermanas que se han quitado la vida tenían 54 y 64 años. Acumulaban una deuda de más de 9.000 euros. Y la verdad es que no han sido capaces de esperar al desahucio y se han quitado la vida. Y más de 50 detenidos por robar y estafar a 84 ancianos simulando ser policías. Ojo, o recuerden también que este tipo de delito, de timo, de estafa, pues también se personan en el domicilio diciendo que son supervisores de cualquier suministro. De gas, de luz, de agua, ojo, ojo, hoy les contamos este caso en el que uno de los sospechosos de la trama, que fíjense, ha robado 2,5 millones, se hizo pasar por agente de la policía y, ojo, se quedó a dormir en casa de una mujer de 74 años para abrir su caja fuerte con una radial. Oigan, que son noticias de actualidad, aunque no se lo crean. Y condenan a cuatro años de cárcel a un hombre que violó a una muchacha después de robarle su teléfono móvil. La sentencia le impone también el pago de una indemnización de 8.295 euros a la víctima. Y los dos detenidos por el hombre descuartizado en Alicante. Recuerdan, compartimos con ustedes esta noticia, ese tronco calcinado que se encontró totalmente decapitado. Al parecer el individuo podría haber comprado una radial apenas cinco días antes de que apareciera este cadáver. El juzgado decretó prisión para los arrestados que se acogieron a su derecho a no prestar declaración. Y vamos a finalizar con los asesinatos, recuerdan, de Barbate, donde agentes de la Guardia Civil perdieron la vida frente a una narcolancha cuando ellos iban, pues en una suerte de, no sé, digo yo, quizá de, estaba esperando, sí, estamos viendo algunas imágenes, recuperamos la cámara, también estábamos recordando ese momento en el que desde este programa hemos reivindicado en tantísimas ocasiones que la policía no puede estar esperando en esa formalidad de si van a atacar con las mismas armas o si va a haber paridad en su forma de defenderse. Si nuestros agentes hubieran disparado frente a la narcolancha, aunque ellos iban naturalmente en un flotador casi, del patito feo amarrados allí mientras que se enfrentaban a una narcolancha que costaba miles de miles de miles de euros porque los narcotraficantes nadan en la abundancia y aquí el Ministerio de Interior y el dinero que destina a nuestra Guardia Civil, a nuestra Policía Nacional, es absolutamente precario. Así que sí, reivindicamos que nuestros policías se hubieran disparado, aunque fueran en esa situación de desigualdad, probablemente los que estarían muertos en este momento serían los narcotraficantes. Y lo que yo quería contarles es que los asesinos de nuestros Guardias Civiles lo grabaron todo con una GoPro. Bienvenidos. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Pepe Bonet. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Buenas noches. Y la verdad es que celebro esa subida de audiencia. Estamos contentos. La verdad es que sí, se está haciendo un enorme esfuerzo como seguro que han podido constatar nuestros telespectadores renovando parrilla, incluyendo, estrenando interesantísimos programas y la verdad es que reforzando todos los programas que ya había en la cadena. Así que, bueno, es un gran esfuerzo para esta televisión, pero que la verdad es que se ve más que compensado con noticias como estas, ¿no? Efectivamente. Y sobre todo porque demuestran nueve más que ustedes, los que están allí detrás, no son tan tontos como alguno cree y estas cadenas o esta cadena, que es una cadena donde se respira libertad, no hace sino convencer de la realidad a ustedes, demostrando que las cosas no son como nos quieren hacer ver aquellos que están arriba. No, no, no. Esa no es la verdad. La realidad es esta. Lo verdaderamente importante, la libertad. Como siempre dice Jesús Ángel Rojo en El Mundo al Rojo, efectivamente la libertad es estar bien informado y esa es la máxima de este grupo de comunicación. No pretendemos convencer a nadie, lo único, eso sí, les damos todas las muestras, las herramientas que para nosotros es la actualidad y la noticia para que ustedes se eleven en conclusiones. Gracias por estar ahí, gracias también a nuestro super poli, a nuestro Miguel Sánchez. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, muy bien. Bueno, les tengo que decir que es miércoles, que lo mismo a ustedes se inspiran. Yo tengo cuerpo de lunes por tener a mi derecha y a mi izquierda a la mesa de los lunes. Hoy sumamos, a ver, yo echo de menos a Manuel Bernández, claro, pero habéis salido ganando, porque tenemos una estupenda abogada que se estrena hoy en el programa. Ella es Angélica Núñez Ánico, es especializada en negocios y desde luego en sucesos en información internacional, en derecho internacional. Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches. Un placer para mí que estar compartiendo esta mesa con vosotros, sobre todo miércoles, la mitad de la semana. Qué bonito, ¿verdad? Que nos encanta. Bueno, me encanta. Evidentemente, Angélica ya ha puesto su rúbrica, es una mujer positiva. O sea, con la que nos está cayendo. Bueno, pero oigan, estamos en mitad de la semana. Totalmente. Y la verdad es que ya podemos hacer planes, ¿eh? Sí, empezamos. Pues nuestro primer plan, si te parece, bienvenida a este. Espero que repitas en otras ocasiones. Vamos a arrancar, la verdad, con una noticia que a mí me ha dejado, pues la verdad, pues un poco conmocionada. Porque es muy habitual, señoras y señores, pues comprar en estas plataformas. No voy a dar, no voy a dar nombres, hay muchas, pues de pronto se compra o se vende un artículo en la red, en internet y de pronto pues alguien queda para ir a recoger este producto o al contrario, ¿no? O a venderlo, da igual que vaya el vendedor como si va el comprador. Ojo, tremendo, oiga, el que más y el que menos, alguna experiencia sí hemos tenido. Bueno, pues sepan que nuestra noticia hoy nos habla de este joven que ha matado, que ha asesinado a la persona que iba a comprarle. El teléfono móvil, miren, el comprador de este teléfono móvil mata al vendedor cuando pretendía huir con el botín. Bueno, sí, así se resumen los hechos que han tenido lugar hace unas madrugadas en el barrio de Santa Eugenia de Madrid, alrededor de las 12 de la noche de este pasado martes. O sea, que recientito allí, frente a la estación de cercanías, el vendedor del teléfono, un joven de 26 años y de origen venezolano ha muerto tras el incidente. Dos horas después, el presunto homicida de 22 años y nacionalidad española se ha entregado a la Policía Nacional en la localidad madrileña de Parla a los agentes. Les dijo que había tenido un accidente con el coche ocultando la participación de terceros en este tremendo siniestro que, hombre, puede poner en alerta, ¿no? A mí me da pelín de miedo, la verdad. Pero aquí era toda la sensación de que esto no estaba planificado porque iba con la mujer en homicida, iba con la mujer. Parece ser que, o es probable que hubiera una discusión, se iría con el móvil o con el importe de la venta, el otro cogió la puerta o la ventanilla, agarró la ventanilla y lo que ha dicho no es del todo cierto. Él no se entrega a la policía. Él va a denunciar un hecho pensando que no le van a pescar. Él dice que ha tenido un accidente y la policía sospecha de que no es del todo cierto y al final confiesa a él. Bueno, pues según las noticias que obran en nuestro programa, según reza esta noticia, bueno, pues parecería que este joven se habría entregado. Nuestro colaborador, que además es policía, pues desmiente este extremo. Efectivamente, puede ser desde luego y de hecho seguro que es que este hombre, tal y como también les informaba en la noticia, como un añadido, como una segunda parte, podría haber hecho esta denuncia. Me recuerda además el descuartizamiento de Tailandia. Es un caso muy parecido a Daniel Sancho. A Daniel Sancho, muchísimas gracias. Sí, eso es un caso muy... Porque me estaba liando y efectivamente nos podría recordar efectivamente que... Este y varios de los que hay actualmente, como si hubiera hecho un efecto llamada a muchos criminales... Hemos observado... Hacer esa tipología... Bueno, el descuartizamiento... El tema del descuartizamiento, pero en este caso no, en este caso se ve que ha sido una disputa por el tema del precio del móvil, lo que no te quiero desmentir, realmente se entrega, pero se entrega después de que él intenta colársela de alguna manera a la policía. No se refiere al descuartizamiento, es la manera de cómo lleva la entrega de ese móvil y luego oculta el hecho per se. No, luego dice que intenta de alguna manera casar las circunstancias diciendo que ha tenido un accidente. Sí. ¿Para qué? Para no desmentir de todo porque luego al final van a descubrir que en Santa Eugenia, allí donde la estación, ha habido un muerto. Ya. Y enseguida van a andar con él. Bueno, pues si ustedes leen en la prensa que el individuo, el asesino, se había entregado, pues sepan que no. Que para eso está la huella del crimen, para ir más allá de lo que ustedes leen. Gracias a nuestros colaboradores, gracias Miguel. Sí, parece ser además que embistió al hombre que iba a pagar su móvil, que podría ser que hubiera pasado, efectivamente, que hubiera salido. Dicen aquí que podría haber salido huyendo con el botín y por esto le persiguió con el coche. La verdad es que le persiguió con el coche precisamente porque se llevaba el móvil sin pagar. Y entonces esa fue la razón de la persecución. Pero con estas cuestiones sí sería bueno, aprovechando el momento, que tengan ustedes en cuenta una cosa. Fíjense, se están dando casos donde se producen ventas de automóviles o ventas de motocicletas, sobre todo, en la que una persona va a vender la motocicleta, otra persona llega a comprarla, le dice déjame que la pruebe. Se sube en ella, arranca y nunca más se le vio la cara. Pero hay series de televisión donde esa trama ya aparece. Es decir que, oiga, no le deje probar, yo no dejo probar mi coche a un individuo que no tiene firmado los papeles. Toma las llaves, te espero aquí en el bar, Antonio. O sea, perdónenme, en esto ya no se puede caer. Que en fin, ya estamos creciditos, ¿no? E insisto, es que esa trama, que es una serie de televisión además súper divertida, que vamos, que a propósito de ella, pues el espectador se echa unas risas. Así que tengan cuidado, por Dios. Una cosa es probar la batidora y otra cosa es probar el coche. Uno confía mucho en las redes. Y esa confianza se extralimita. O sea, creen que todo lo que ocurre en las redes es cierto y no es así. Esa es muy buena, hay un mundo paralelo. Vamos a buscar… No, quería decir una cosa. Sí. La hora. A las doce de la noche… Aquí ponen las doce de la noche. Sí, que a las doce de la noche no es hora tampoco. Hay que tener en cuenta que lo mismo, ambos se querían engañar, ¿eh? O sea, que no hay solamente aquí un culpable… No, no, yo estoy haciendo aquí una suposición. Que para eso es policía. Porque el que atropella al otro, el muerto es el que se sujeta, el que se sujeta a la ventanilla. Quería de alguna manera sujetar al otro que se daba la fuga. ¿Qué ocurre? Que a las doce de la noche tampoco es una hora de quedar para hacer el intercambio de un móvil por el dinero. Yo creo que es mejor quedar a las doce de la mañana. Es la hora, sí, es la hora bruja, no ser que… Hay que pensar que los dos a lo mejor tenían algo que ocultar. Vamos a ver, vamos a buscar más información y el análisis también del magnífico Julio de la Fuente. Qué alegría siempre recibirte, Julio. Oye, ¿qué sabes? Muchas gracias. Bienvenido, bienvenido, querido. Oye, la verdad es que estamos con este caso, es nuestro caso de portada hoy. Y han quedado a las doce, no parece muy normal. Santa Eugenia está cerca de Madrid, pero oiga, no es la Puerta al Sol, ¿eh? O sea, es un barrio de Madrid. Realmente, porque el lugar de la cita de esa transacción fue la estación de Atocha. La estación de Atocha se queda, es un punto de referencia, como sabéis, en Madrid, pues para quedar, para los placards… Claro, muy concurrido. Hay mucha gente, normalmente, por eso se queda en ese lugar muy abierto, etc., con mucha policía. Lo que ocurre es que, como la gente a la que llevaba, que vendía ese móvil, pues tenía que irse a Santa Eugenia, pues el comprador le ofreció la posibilidad de llevarle en su Tesla allí a esa localización mientras se ejecutaba la transferencia o Bizum de la compra de ese iPhone, ¿de acuerdo? Ajá. Perdón, el terminal. El móvil, el iPhone. No lo había recibido ese dinero, entonces se apeó del coche la novia con la que iba y le pidió desde el coche ya que llamara a la policía. En ese momento también intentó, y así lo hizo, bajarse la que fue la víctima y le arrastró, aceleró ese Tesla, que tiene una aceleración, que algunos si conoces este tipo de vehículos… Muy rápida. Muy rápida. La policía, pues le arrolló, le cogió de la ventanilla y le trasladó hacia una farola con la que se chocó y una señal de tráfico prácticamente degollándole, fracturándole totalmente el cuello y realizándole grandes heridas. Murió en el acto, pero bueno, a los pocos minutos. Este hombre, el atacante, podemos decir, el delincuente, dejó el propio coche después de chocarse contra otro vehículo cercano, lo dejó abandonado en el lugar y también se dejó el DNI. Esto es de chiste esto, Julio. Por eso, por eso quiero decir que no estamos ante un gran delincuente, es verdad que tenía muchos antecedentes, pero con estas pruebas le iban a pillar tarde o temprano. Por eso, es verdad que acudió a esa comisaría a comunicar que había tenido un accidente y tal, pero bueno, ataron muy pocos cabos para saber efectivamente que era el autor material de ese atropello, desarrollamiento mortal y por tanto el supuesto homicida, porque estamos hablando de un homicidio. La verdad es que nos has dado todos los datos, has redondeado algunos de los que teníamos. Efectivamente, Julio de la Fuente nos da la misma información que nos comentaba Miguel Sánchez, que no había ido a entregarse, sino que iba simplemente a denunciar a un accidente pensando el soplagaitas, que la policía es totalmente falla. Para que le volvían el coche, efectivamente. Es que es de risa, es de risa, es de risa. Ahora, un último apunte, María José. La familia de la víctima está buscando financiación para poder trasladar el cadáver a Venezuela, país de origen del fallecido, porque no tienen suficiente dinero para ello. Ay, qué lástima, Dios mío de mi vida, qué cosa más terrible. Tenemos que recordar que en este caso el asesino, la persona que fue a burlarse de la policía, es de origen español. Lo digo porque desde aquí reivindico cada tarde que se diga la nacionalidad de los delincuentes, quienes protagonizan todos y cada uno de los sucesos de la huella del crimen, quiero saber cuál es su nacionalidad. Y en este caso ha muerto un venezolano que ni siquiera su familia tiene dinero para poder llevar su cadáver a ese país del que salió buscando un mundo mejor y quien le ha asesinado es un español, lo mismo también de Tomelloso. En fin, lo digo por esa bromita que yo siempre les gasto con esa ciudad manchega maravillosa. Muchísimas gracias Julio de la Fuente, como siempre, por estar con nosotros, nuestro hiper super periodista de Europa Press. Gracias, gracias, gracias. A vosotros, un saludo. Chao querido. Bueno, pues ahora ya lo sabemos todo. Ahora ya estamos en el ajo tremendo de todas formas angélica. Me llama mucho la atención que un venezolano, una práctica muy habitual en los países latinoamericanos de atacar al vendedor o al que camina el transeúnte con un teléfono móvil, que haya entrado en esa venta a una hora tan tarde de la noche, creyendo en una confianza del entorno. Porque realmente ellos vienen aquí creyéndose que todo es perfecto, pero nada es perfecto aquí. Y en estos tiempos mucho menos. Llama la atención a las doce de la noche. Llama mucho la atención que a las doce de la noche… Bueno, no, no, ya deja de llamarme la atención porque tal y como nos ha dicho Julio de la Fuente, que nos ha apuntado datos que desde luego en la prensa no hemos encontrado, cuando quedan, quedan a las doce, pero en la portada tocha, que quiero decir, no hay español… Pero yo no me refiero a la hora per se, sino me refiero que siendo venezolano, el hecho de ser venezolano, conociendo internacionalmente… Que son confiados, ¿verdad? Que son confiados, conociendo que allí esos crímenes son a la luz del día y a la luz de la noche, que te pueden atacar en cualquier momento. Que se desestima tomada. Y él se desentendió creyendo que estaba en un país con confianza, protección y eso no existe a fecha de hoy. Qué interesante, claro, claro, decimos que la persona que muere, pues se ha ido a encontrar. Angélica pone sobre la mesa esta posibilidad, efectivamente, de que una persona confiada, que en su país hubiera tomado seguramente unas medidas de protección, que aquí no toma, pero seguimos abundando en realmente qué ha pasado. Pero da toda la sensación, porque lo ha explicado muy bien, cómo han sucedido los hechos. Julio, fantástico. Primero la quedada en Atocha, da la sensación de que esto consistía en una estafa. Que le quería llevar al huerto el venezolano. No, le quería, lógica, no, 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 todo lo contrario. El vendedor iba a vender el móvil, los otros, los autores de este atropello, la pareja, iban a hacer como que le pagaban, como que le iban a enviar el móvil, viendo que se llevan el móvil, intenta sujetarlos de alguna manera y luego lo que ocurre, aunque es una barbaridad, es un accidente porque se pegan con la zarola, que lo ha explicado muy bien. Pero yo creo, supongo que ha sido exactamente eso, que los otros se querían llevar el móvil sin abonar el importe. Y de ahí viene todo el suceso. Y tampoco entiendo, perdón que te interrumpa, tampoco entiendo porque muchas de las plataformas que hay hoy día en internet, tú haces el pago, tú haces el pago previo o mandas a alguien a entregar la mercancía o un punto de entrega. Totalmente de acuerdo. Yo veo algo más. No, pero estaba diciendo que justamente en el trayecto, desde Atocha a Santa Eugenia, que ellos estaban esperando a dar la conformidad y a recibir el bifo con el dinero. Y eso es lo que no se refiere. Eso estoy de acuerdo. Pero el método. Pero el método. Exacto. No lo entiendo porque es que las plataformas, si por ejemplo tú te vas a Biden, whatever, como se llame. Por ejemplo, tú compras algo y lo dejas en un punto de entrega. O ya lo has pagado y te lo mandan o incluso te lo pueden acercar. Imagínense. Y más que es un móvil. Totalmente. Un iPhone. A ver, vamos. Aquí hay más raros. No, no, también hay venta directa entre dos. Casi nunca. Y comprador, ¿no? Perdóname. Antes sí se daba bastante porque… Antes. Ahora ya… Pero incluso el método falla. Pero el método falla. Hay que probar el móvil. Hay que probar. Entonces cuando prueba el móvil… Entonces hay pago. Entonces es cuando se paga. Y después ese pago seguramente era un pago en B. ¿Ves? Bueno, casi todos los pagos son en B. No entremos en ese aspecto. Vamos a… Pero si tienes razón de que hay primero que probar el móvil y luego hay un pago. Por eso te digo que me parece ya todo muy raro. Vamos a continuar. Estoy con Angélica. Hay algo… Ni amarru que dicen en Cataluña, ¿no? Aquí hay algo raro. Lo vamos a seguir porque como se pueden imaginar no es la primera vez que vamos a hablar de esta noticia. Ahora les quiero hablar de su colesterol. Eso también es un suceso, ¿eh? Ojo, hay que cuidarse. Si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos va a cuidar? El principal riesgo, amigos, de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero en otros en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora cuenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo. Y también cito, esteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural de vendas en parafarmacias en tiendas especializadas en el 91 446 000 o en parafarmaciasmundonatural.es. Regresamos en 0,0. Regresamos en 0,0. Si te gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de la Costa del Sol. La que tenemos aquí organizada, habida cuenta del anterior asunto, que no se vayan a creer que hemos rematado. Ni muchísimo menos. Seguimos con Angélica Núñez Ánico, que hoy se ha estrenado en el programa. Además, es que nos encanta nuestro Miguel Sánchez. Y también con Pepe Boneto, que acaba de sumarse a nuestra mesa Adolfo Albistur, responsable de Mejorando Tu Vida. Con él vamos a hablar. Yo siempre les digo que considero también un suceso. Sí, las personas que sufren problemas de artrosis en las manos, me parece que viven un verdadero suceso en su vida. Así que poder ofrecerles con este experto una solución para ese malestar, para esa incapacidad tan inhabilitante, pues entiendan que para mí es cada tarde una enorme alegría. Enseguida vamos a darle paso. Pero Pepe, ¿cómo que no hemos entrado en el meollo de la cuestión? No, no, no. Perdona, será la primera vez que no entramos de cuatro patas en este programa en las noticias. Bueno, pues en esta ocasión hemos entrado a la patacoja. Va, por Dios. La patacoja porque vamos a pensar que el fallecido, Dios lo tenga en su gloria, por supuesto, y si fuere enemigo del señor Maduro y el señor Maduro a través de la señora Delsi haya hablado con el asesino o con el autor del homicidio para quitarle de en medio. Como guionista no tiene precio. O sea, ojo que tiemble Netflix. Todo hay que decir que a la señora hoy le ha caído un alcornoque o algo en la cabeza. No, un árbol que se llama mamón. Vaya mala suerte. Mamón. Bueno, miren, discúlpenme, vamos a cerrar este asunto porque estamos mezclando la churra, las merinas, un árbol que se llama mamón maduro y un venezolano asesinado. Miren, déjenlo, por favor. Muchas coincidencias. Demasiada. Así como no nos cuadraba Angélica anteriormente el modelo de compra, ¿verdad? Sí, no nos cuadra. Para este caso que no nos cuadra, pero vamos a seguir. Ahora empezamos a verlo todo claro. Permítanme dirigirme a todas aquellas personas que sufren de artrosis en las manos. Es una patología muy inhabilitante. La verdad es que, como ustedes saben perfectamente, de momento no hay cura. Pero, ¿qué pasa cuando sufrimos de una enfermedad, una patología de estas características que no tiene cura? Pues que una pone todo el alma, el corazón y la vida en encontrar una solución que cuando menos le permita tener una vida normalizada. Poder tener una vida casi como si no existiera esa patología. Y ahí es donde yo entro cada tarde para contarles que millones de personas que sufren de artrosis en las manos encuentran muchas veces soluciones en la fisioterapia, en los baños de parafina. Se me ocurren los condoprotectores, se me ocurren los calmantes, que les voy yo a contar, ¿verdad? Para frenar el dolor. Pero no, 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 no. Yo de lo que les hablo es de un método y un tratamiento enormemente eficaz y poderosamente cómodo. Y les hablo de los guantes de Relax, Quantic, Nanotech y ahí hay una parte muy importante del éxito. Que el tratamiento sea probablemente el más eficaz de realizar. Adolfo Alvistur, bienvenido. Muchas gracias María José. Pues mira, yo voy a contar a los espectadores una curiosidad que dice lo que son los guantes. El inventor de los guantes, que es español, en el año 2016 tuvo un sarcoma medular. Le operaron de ese sarcoma, con suerte que era benigno, pero quedó dañado totalmente la mano izquierda. Quedó inválida esa mano izquierda. Le empezaron a analizar qué había pasado y efectivamente había acelerado un proceso de artrosis. Entonces, claro, los reumatólogos le mandaron diferentes tratamientos. Tú los has comentado, hay que hacerse baños de parafina. Bueno, algunos, a ver, hay muchos. Sí, hay muchos, baños de parafina, vibración, onda corta, calor, masaje. Y él dijo, ¿y cómo voy a hacer todo esto? ¿Cómo voy a estar en tantos lugares todos los días? Y entonces él, como es ingeniero, empezó a pensar cómo hacerlo. Y conjuntamente con los reumatólogos dijo, oye, si yo encuentro algo que haga todas estas cosas tranquilamente en casa, dirían, pues es maravilloso. Y así es como consiguió estos guantes, que lo que hacen es todas esas funciones que se necesitan. Tú lo has dicho bien, la artrosis o la artritis reumatoide no son curativas, no se pueden curar. Pero lo que hay que hacer en primer lugar es quitar el dolor. Quitar el dolor porque si te quedas de manera invalidante las manos, cada vez va a ir a peor. No hay irrigación en las articulaciones. Al no haber irrigación, lo único que mejora es mover. Y no mueves porque duele, claro. Claro, bien. Iba a ir justamente a ese aspecto que muchísimas personas tienen miedo al dolor, como lo tendríamos cualquiera de nosotros, porque al final te quedas sin esperanza. Y bueno, no, no, continúa moviendo los dedos que ya verás que vas a mejorar. Pero caray, duele tanto que, bueno, le echas mucha fuerza de voluntad. Pero miren, a veces ni la fuerza de voluntad ni el amor es suficiente. Y se decae. Ahí es donde entra este método que no duele al hacer el tratamiento. No, al revés. Como por ejemplo la fisioterapia, que sí dolería. No duele porque tú te pones evidentemente los guantes de este producto que van anteriores, que serían lo que sustituiría a la parafina. Es un componente que tiene dentro como una crema. Es antiinflamatorio, ¿verdad? Y analgésica. Muy gozosa al tacto, ¿no? Y luego ya te pones los guantes. Todo es gozoso. Cuando yo les enseño en este programa, hoy lo que pasa es que venía Adolfo Alvistoria. Y me gusta además que sea él quien nos lo muestre. Es lo que yo digo cada tarde que son como los guantes de sierra, más o menos, para que se hagan una idea. A veces lo vemos en pantalla y parece un poco de Star Trek. Pero no, yo los equiparo más o menos a unos guantes de montaña donde ahora vamos a explicar cómo se va a realizar ese tratamiento en casa. Tratamiento efectivo. Además, se han hecho una serie de estudios de enorme enjundia que se puede demostrar todo lo que estamos contando cada tarde. Claro, estamos hablando de que el doctor José de la Mata es el reumatólogo que ha llevado estos estudios, junto a Luis Fernando Villa. Lo han hecho en varias clínicas, entre ellas la clínica Ari, el hospital Beata, el hospital Sagrario. Entonces, ahí han cogido diferentes pacientes y le pusieron a todos el tratamiento. En el 90% de los casos la efectividad ha sido tremenda. De hecho, los pacientes, y además siempre dicen, es una prueba que se ha hecho, que todo el mundo ha querido seguir la prueba. Porque muchas veces empiezan las pruebas y algunas de las personas se van descolgando. Pero en este caso no, porque les iba muy bien. Y de hecho, todos han querido quedarse con los guantes. Esto es un motivo suficiente para saber que realmente funcionan. Y bueno, espectadores que me estáis viendo, que ya algunos los tenéis y os he nombrado en alguna ocasión, ya sois por lo menos cercanos a los mil los que tenéis los guantes. Ninguno ha habido dicho nada malo, al contrario, todo bueno. Y si alguno dijera, oye, mira, que no era lo que yo esperaba, no os preocupéis, lo devolvéis y os devuelves el dinero. O sea, que tener la tranquilidad de que os van a funcionar, de que como bien ha dicho María José, es muy fácil. 20 minutos por la mañana, 20 minutos por la noche. Una vez que lo terminamos, nos los quitamos, vamos a anotar las manos muchísimo mejor. Vamos a aliviar, si me permite. Ay, por favor, Pepe, muchísimas gracias para explicarle además al telespectador, que se lo sabe porque lo vemos, pero por si acaso se acaban de resbalar, ¿verdad? Por Distrito Televisión y dicen, a ver, esos guantes de sierra. Pues es que yo tengo unos guantes de sierra que son exactamente iguales. ¿Sabes lo que se diferencia? Acabo de darme cuenta de mis guantes de sierra, pues que aquí tienen como una batería chiquitita. A ver, ahí está todo lo que va a provocar la onda corta en todo el guante. Ahí está la tecnología. Bueno, pues fíjense cómo soy yo, que ahí está la madre del cordero, tan sencillo como esto, y aunque suene, simplemente se da, ve, está así, le dan un, ven, lo oyen, parece que, miren. Bueno, pues esto que oyen es como un masajito y como esas burbujas de las cuales yo les hablo en muchísimas ocasiones, es que al poner estos guantes de sierra, pues tengo las, un día me voy a poner los dos, porque al final se me queda una mano que me flota y la otra que sigue conservando su peso. Entonces, es fácil para mí entender... Esperen que lo paro. Déjalo pulsado un poquito, María José, un poquito pulsado. Ahí, ¿verdad? Sí. Es que les he vuelto locos, eh. Es que hay diferentes programas. Claro, claro, pues yo creo que les he vuelto locos. ¿Cuántos programas se puede poner? Porque yo he dicho abundancia. Puedes, por ejemplo, ahora en verano hay personas que evitan el calor por las manos, entonces no pones el calor, puedes no poner el calor, puedes poner solamente lo que es la onda corta, la vibración. O sea, tú lo puedes combinar un poco dependiendo la época. Ah, claro, y ahora estoy viendo que suben como diferentes velocidades también. Eso es, eso es. Porque hay una que va subiendo, 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 subiendo. Pero, ¿en cuánto tiempo van a encontrar nuestros telespectadores? Pues mira, lo que es la mejoría de que se sientan más agradables desde el principio, desde la primera vez que se lo ponen. Y luego, como todo es un tratamiento, cuanto más tiempo y más días te lo estés dando, pues evidentemente muchísimo mejor, claro. Y podemos decir que una persona que nos está viendo, bueno, como siempre digo a los telespectadores, esto que yo les cuento cada tarde no solamente es un mensaje para usted, que padece de esta artrosis, a lo mejor usted no la padece, pero tiene en su círculo íntimo a personas por las que siente un profundo cariño y esto les podría venir bien. Así que, pues nada, corran la voz si conocen a personas que, bueno, que pues pueden ver cómo su vida cambia, cómo está cambiando la de miles de miles de personas con los guantes de Relax Quantic Nanotech. Les recuerdo, el número de teléfono es el 900-730-122, 900-730-122, una forma de ver cómo su vida puede cambiar en el verano de 2024, que puede ser casi como el título de una peli, ¿verdad? 900-730-122. Si lo que les contamos, ustedes dicen que no, que nada, que no es ni parecido, pues no hay ningún problema. Adolfo Alvistur lo tiene clarísimo, se les devuelve el dinero y como diría aquel, aquí paz y después gloria. Y después gloria. Adolfo, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ti, nada, José. Y gracias por traernos estos guantes y aliviar la vida de tantas personas. Y la historia de los guantes es muy, muy, muy bonita. Traeré un día al inventor aquí, al programa, y así os lo explica él. Porque además, verdaderamente es el storytelling. Claro. Es eso que los emprendedores y que los empresarios buscan tener un buen storytelling. Y para que ese buen storytelling funcione, tiene que ser verdad. Se da el caso. Gracias. Gracias, querido. Y seguimos con, no sé por qué, he pensado que nos íbamos a algún lado y bien pensado, ¿dónde nos vamos a ir? Nosotros que mejor estemos. Le voy a devolver su guante, Adolfo, porque yo tengo los míos. Muchas gracias. Vamos a cambiar de asunto. Piden ayuda para localizar a un hombre, concretamente a un hombre marroquí. Tiene tres hijos. Ha desaparecido. En fin, se teme que sea un secuestro parental. Las tres criaturas son menores. Las tres criaturas son españolas. Y parece ser super poli que podría haber tenido el apoyo de los abuelos. Entiendo de los abuelos paternos, naturalmente, ¿no? Sí, eso parece. Además, yo creo que la última noticia que se tiene de ellos es en Marruecos. Ah, que los niños han sido vistos en Marruecos. Sí, sí. La última noticia es en Marruecos. No, hasta ahí. No, no, no. Normal. 17 de junio, las últimas noticias que se tienen de ellos cuando supuestamente han desaparecido. Pepe. La verdad es que es un caso claro de secuestro. Y ahí debería intervenir, por supuesto, el Ministerio de Asuntos Exteriores para solicitar la vuelta. El señor Álvarez. El señor José Manuel Álvarez. Conocido por todos por cobrar un sueldo sin pegar un palo al agua. Disculpenme, por favor. El secuestro parental es un tema que ha tenido mucho en cauce internacional porque se conoce como legal kidnapping. Es decir, es un secuestro legal. El Convenio de los Derechos del Niño de 1989 trata en sus artículos, en sus articulados, la vulnerabilidad de los niños en este tipo de casos, ¿no? Porque realmente se le puede llamar secuestrador a un padre o se le puede llamar secuestrador a una madre. Entonces, ¿cuándo ocurre? Cuando son de diversas nacionalidades. Cuando el progenitor es o español. Qué interesante. O latino o cuando intervienen dos nacionalidades diferentes. ¿Qué pasa? Que la madre se desentiende o el padre y no toma medidas cuando ve. Porque uno puede ver. O sea, uno puede sentir que la relación tiene un problema. No sé lo que ha pasado ahí. Realmente. Parece que hay una orden de alejamiento. Había una orden de alejamiento del padre hacia la madre, pero eso no implicaba que la madre pudiera poner también esa orden de salida para los hijos. De acuerdo. Entonces, ese secuestro internacional se conoce como secuestro legal porque conviene entre padres. Y es muy difícil encontrar esos niños, algo que usted me ha dicho, usted haya dicho ahora que lo han visto a los niños en Marruecos, pero Marruecos es muy grande. En Rabat, al parecer. En Marruecos. Él puede pasar de un sitio a otro y esconderse hasta en el ato. Sin problema, ¿verdad? Sí, señor. Yo aquí lo que tengo es una duda. ¿Los niños son españoles? Sí, sí. Los niños son de nacionalidad. La Interpol. Española. Si son españoles, lógicamente, a la hora de salir del territorio español, tienen que contar con la autorización de los dos. A ver, si me permitís, voy a dar. No necesariamente. No, cuando son menores tienen que contar. Para obtener el pasaporte deben de, para viajar, tienen que tener el consentimiento de los dos. No, déjame discrepar sobre eso porque yo soy española y tengo un niño español menor y jamás para sacarlo de España, ni siquiera al fin del mundo, ha necesitado el consentimiento. Eso era anterior. ¿Pero tiene pasaporte? Sí. Pero es que la obtención del pasaporte lleva consigo la autorización de salida. Para obtener el pasaporte, ¿cuándo has ido a obtener el pasaporte del menor ha tenido que ir tú y tu pareja? Bueno, pero eso hace años, pequeñito. Claro, claro, claro. Pero eso no quiere decir que no pueda salir con él, con mi pasaporte y su pasaporte. Y su pasaporte, pero para obtener el pasaporte tiene que ir padre y madre. Sí, pero desconocemos si han salido con un pasaporte o un padre. Claro, era mi duda, que si eran españoles, a ver cómo habían salido de territorio español, porque se pueden abrir de vacaciones, lo que dices tú, perfectamente con el padre y ahora no devolverlo. Tres datos que les voy a dar. Los menores son de nacionalidad española, tienen 5, 6 y 8 años. Responden a nombres árabes, o sea, que tampoco voy a jugar a contárselo. Y la última vez que se les vio, efectivamente, era en Rabat. Y había una orden de alejamiento de este hombre con la mujer por malos tratos. Eso es lo que dice ella. La mamá, como no previó, porque siendo un padre marroquí, no previó poner una orden de salida a esos niños. Porque inmediatamente hay el alejamiento. Viendo la vulnerabilidad de esos niños, tenían que haber ido por la vía de evitar que ellos salieran de casa. Porque Angélica sumó un caso más. No solamente tenía una orden de alejamiento por violencia, por maltratar a su esposa, sino también de otro familiar. Es decir, que este hombre, un angelito, no parece ser. Pero no tenía la orden de los hijos. No, 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 lo ha dicho Angélica. Efectivamente, ahí tienes toda la razón del mundo. Porque él pudo perfectamente, si los niños cuentan con pasaporte, llevárselos de vacaciones a más de culo o no volver. No volver. Pero vamos, insisto, la obtención del pasaporte lleva implícita la organización. Pero esto sucedió anteriormente. Pero esto sucedería anteriormente. Anteriormente, claro. Anteriormente lo tienes y ya está. Y como en el caso de Angélica con su hijo, pues puede viajar. O puede haber salido. Puedes viajar, ¿eh? Pero tiene obligación de comunicarlo a la otra persona, ¿eh? También, claro. Hay obligación de comunicarlo a la otra persona. Es decir, aún estando en el tiempo que le corresponde a él como padre, con esos niños, si lo va... Pero con una orden de alejamiento él no tiene derecho. Porque si hay un... Es que la mujer ha sido ya violentada en su persona, ¿no? No puede... La ley dice en esto que cuando existe este tipo de caso, cuando hay acoso entre parejas, hay, ¿cómo se llama esto? Maltratos. Maltratos. Hay unas medidas provisionalísimas donde se le impide al padre ver a los hijos. Se le quita esa custodia y esa patria potestad. O sea, se le aleja al agresor. Entonces, aquí, él se metería de noche y se llevaría a los niños o alguien le ayudó. O tal vez la buena fe. La buena fe de la madre. También de la madre. Posiblemente ha sido la que ha dado pie a que esto ocurriera. Porque aún en el caso que tú estás señalando acertadamente, en esos casos, hasta para ver a los hijos, tienen obligación de que sea... En un punto de encuentro. En un punto de encuentro que está policía o servicios sociales allí presentes. O sea, en ningún caso se le deja a él solo. Vamos a... En un punto de encuentro para entregárselo. ¿Y luego se lo lleva? No, para verlo. Tenemos que hacer un alto en el camino. O para hacer una entrega. Señores, me están avisando. Tenemos que hacer un alto en el camino. No es solo decir que se está buscando a este hombre que mide un metro ochenta y cinco, que pesa ochenta kilos, que se le vio la última vez en Amorevieta, en Vizcaya. Y antes de hacer nuestro último alto en el camino, permítanme que les dé un buen consejo. Que el verano ya está aquí. A que quieren perder unos kilitos de más. Porque todos queremos lucir palmito, ¿verdad? Pues si quieren perder unos kilos, si quieren ponerse la ropa que tanto le gustaban, pero que ahora no termina de entrar, yo les voy a sugerir una solución. Es muy sencilla. En Naturhaus te trae la forma más rápida y más eficaz de volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban. También, fíjate que en tan solo dos días, eh, dos, podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro más cercano de Naturhaus. Regresamos enseguida. Acompáñennos en el tramo final del programa. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de mundo natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. El Pack Express se adapta a ti. Y arrancamos este último bloque, pero potente, pueden creerme, con una noticia. Venga, vamos a jalear todos a Irene Montero, que fue la instigadora de la ley del sí es sí, la ley trans, en fin. Va a pegarse un tiro, oiga. El Supremo ratifica una rebaja de pena por la ley Montero a un hombre que violó a su hija en Mallorca. La ley Montero, la ley del solo es sí, pues nada, sigue haciendo estragos en toda España, pero en este caso tengo que decirles que situamos el suceso en Mallorca. Ahí es donde este impresentable, este miserable, también llamado mal nacido, violó de su pobre hija. Y gracias a la ley de esta incauta, que en fin, se marcha a levantarse, que diría algún macarra, 8.000 euros, digo por lo de levantarse, lo de macarra, lo de casi 8.000 euros. Es una verdad como una casa de grandes. Sí, está individual. Sí, sí, 8.000 con dietas pagadas. Es tremendo, ¿eh? Qué poder, qué poder el coletas, ¿eh? Ay, Dios mío, como decía mi tía, el amor es igual con un pobre que con un rico. Enamórate de un rico, esto la pasaba esta. No rico, pero con influencia. En 2013, la audiencia condenó a 28 años de cárcel al hombre por las dos agresiones sexuales, además de imponerle otros dos años y cuatro meses de prisión por maltrato. Bueno, pues además le impuso indemnizaciones que sumaban 100.000 euros en favor de la víctima. No voy a hacer el cuento largo, pero este indecente, este miserable, insisto, este mal nacido, que no debería ver la luz del sol el resto de su vida, por violar a su hija. Ahora resulta que una ley en España le permite rebajar la pena. Pero bueno, Angélica, por Dios. Yo me he quedado fría con esa decisión de rebajar una pena a algo que ya previamente tenía una condena existente. Es que no lo entiendo. O sea, se supone que la ley no es con carácter retroactivo. Siempre que se beneficie al reo, sí. Si está subyúdice y esperando condena, sí. Pero si ha sido condenado, no. Condenado también, condenado también. Nos quedamos con esta reflexión. Vamos a buscar con Kiko Mestre más información. Sí, perdón, perdón. Que sepan ustedes que en marzo de este año van 1.233 abusadores sexuales beneficiados por la ley Montero. Es una vergüenza y que luego llegue la titular. ¿A partir de la ley o antes de la ley? Porque ese es el tema. No. Estos han sido personas que se han beneficiado de ello. Ya condenados. Condenados. Es una barbaridad. Kiko Mestre, vamos a abundar en esta noticia que ya ves, como diría aquel, estamos flipando. Kiko, cuéntanos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido. Pues sí. No hay... Bueno, es que más que flipar, lo que hace es indignar. Sí, sí, desde luego. Y si fuera un dicho aislado, pues mira, es el desastre de esta ley que, fíjate, que fue revisada y revisada mil veces y no se dieron cuenta, pese a que fueron avisados. Muy advertidos, muy advertidos. Advertidos de lo que iba a pasar. Esto es. Y no escucharon a nadie. Y no solamente no escucharon a nadie, sino que cuando se ha aplicado la ley y la han aplicado los jueces, porque no les ha quedado más remedio, lo único que ha hecho la anterior ministra fue atacar a los jueces diciendo que todos eran unos franquistas y unos fascistas, ¿no? Fíjate, ¿no? Y sobre todo que iban en contra de las mujeres, cuando la mayoría de magistradas aquí en Baleares, por ejemplo, son las propias mujeres, son mujeres. Así es, así es. ¿No? Es decir, es negar una realidad. Pues el caso es muy sencillo. Es un señor que tenía... Se quedó con sus tres hijos. El hijo mayor, en un momento determinado, cuando ya cumplió la mayoría, se fue de casa. Él se quedó con dos de ellos. Ya la niña, que tenía entre 13 y 14 años, pues cuando después de amenazarla, agredirla, es decir, provocar un ambiente en casa que era realmente terrorífico, pues la encerró en la habitación y la obligó a mantener relaciones sexuales. Y además le dijo que si contaba todo lo que había ocurrido, pues la tiraría en el barranco. La niña sufrió una situación de miedo y después volvió a pasar lo mismo una segunda vez, mientras que el hermano pequeño, que era el más indefenso de todos, le obligaban a permanecer en el salón viendo la televisión mientras su padre estaba violando a su hermana mayor. En ese caso, bueno, pues la audiencia de Palma tuvo que reducir la pena por la ley del solo si es sí. Y pese a que la Fiscalía ha intentado ir al Supremo, y de hecho lo ha hecho, y ha intentado que esta decisión de los jueces de Baleares se rectificara, pues finalmente no. El Supremo lo que ha dicho es que la interpretación que hacen los jueces de Palma está bien hecha. O sea, es verdad que no es una reducción muy elevada, en total son dos años, pero creo que más que los años son el hecho. Es decir, que una persona que comete estas situaciones tan graves, pues se pueda beneficiar de una ley que impulsa, ni más ni menos, que un ministerio que teóricamente ha hecho toda su política diciendo que defendía a las mujeres. Pues aquí parece ser que no ha sido así. Es nefasto, la verdad es que algún día podríamos hacer un programa de la huella del crimen sobre los sucesos acaecidos a consecuencia del Ministerio de Igualdad. Porque tela, tela, tela. Muchísimas gracias querido Kiko Mestre. Gracias a ti. Sobrecogidos nos quedamos con estos datos que nos has aportado. En un principio estábamos flipando, pero ahora estamos sobrecogidos por esa pormenorización que has hecho sobre la situación que vivían estas criaturas. Y como este desalmado, insisto, este mal nacido, dejaba al hijo viendo la tele mientras que violaba en otra habitación a la hija. Es que, de verdad, porque nos lo estás narrando tú, Kike, Mestre, que si no es que no me lo creería. Es tremendo. Kike, un abrazo enorme. Muchas gracias por tu información y por tu análisis. Gracias a vosotros también. Muchas gracias. Gracias, pues sí pasa, sí. Y quiero apatizar algo más. Cuando yo me refiero a la retroactividad es por regla general, no por la excepcionalidad. Porque la ley per se... Sí, 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 seguimos, perdón. Que es que teníamos, tenía un caso para Kike Mestre y ahí hemos perdido esa... Qué mala suerte. Seguimos. Que estábamos aquí dilucidando, pero sobre la retroactividad de la ley, que solo es efectiva para los casos generales. Pero esta es una excepcionalidad. La han convertido en una ley excepción. Porque no, o sea, no tiene pie ni cabida que exista un señor que ha violado, que haya hecho un daño, tanto como por el código penal, que sus hijos hayan sido, o la niña haya sido violada, y luego les quiten la pena, les reducen la pena. Pero ¿sabes por qué ha ocurrido esto con la ley? Es muy simple, yo creo que lo que conoce la ley. Han catalogado todo como agresiones sexuales y las penas las han estrechado. ¿Qué pasa? Que han agravado las penas más leves, como eran los tocamientos, cara a todos, agresión sexual, y las penas más graves, la violación con penetración, las han estrechado por la parte de las penas graves. ¿Qué ha quedado? Ha quedado un margen mucho menos. Condenan ahora una conducta de un tocamiento a cuatro años y luego, si te das cuenta, una violación de una hija, la 13. En lugar de poner al otro dos años y a uno que viola a la hija, meterle 40. Así es. Dos hermanas, tremendo, cambiamos de asunto, se suicidan en Barcelona ante un desahucio Remedios Fernández. ¿Qué noticia más terrible? Muy buenas noches. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido en Barcelona y ni siquiera han esperado que llegara la empresa del desahucio? No sé muy bien cómo funciona. Bienvenida a Remedios. Qué horror, qué horror de noticia. Bueno, buenas tardes María José. Muy buenas. Es terrible, es terrible. Qué dolor, qué dolor imaginarlo. Cuéntanos qué ha sucedido. Tenían creo que 54 y 64 años estas dos mujeres. Entiendo que vivían juntas, tenían una deuda acumulada de 9.000 euros, ¿verdad? El problema de estas señoras es la muerte de la matriz, según he podido informarme, por La Vanguardia, otros medios que han hablado de ello. Y el problema, más que un desahucio, es la tragedia de la soledad. Estas señoras no pidieron ayuda, no sabían nada a nadie. Los servicios sociales tampoco pudieron acceder para hacer un informe de vulnerabilidad. Y hay una manifestación enorme en contra de los desahucios. Y no es ese el tema. Los desahucios son una cosa y lo que estas señoras han sufrido es otra. Claro, entonces, es muy simplista el hacer ese tipo de análisis. Ha habido un suicidio doble de dos hermanas. Primero se suicidó una y al momento se suicidó la otra. Y ha sido en esa casa, en ese edificio, cayeron en el patio interior. Es decir, no lo hicieron para la calle, hicieron para su propia casa, para su propio patio. Todo esto tiene una lectura psicológica importante, pero es la soledad lo que le ha llevado a estas señoras a cometer suicidio. Y es terrible que la gente tenga esa soledad y que nadie, a pesar de vivir en una comunidad, se haya ocupado de que esas señoras que no trabajaban, que no tenían familia, porque la madre, que era la única que entraba dinero a casa, ya no existiera porque había muerto de COVID. Y se vieran abocadas a mal vivir. Y cuando recibieron la orden de desahucio no pudieron hacer nada. Y lo único que se les ocurrió fue saltar al vacío. Tenemos que plantearnos esto como un problema social, psicológico y social. A ver qué es lo que estamos haciendo. Cuando si unos servicios sociales no pueden acceder a dos señoras mayores que no saben si están enfermas, si tienen algún problema psíquico y se queda en no hemos podido acceder, pues ahí creo que tenemos un problema como sociedad muy, muy importante. Subrayamos las palabras de Remedios Fernández. Cuántas veces, y además tengo a mi derecha a Pepe Bonet, al abogado Pepe Bonet, que cuántas veces no ha puesto la llamada de atención en la soledad. Sin la más mínima duda, un gran suceso en España, del cual son víctimas muchos hombres y muchas mujeres en nuestro país. Muchísimas gracias, Remedios, por ofrecernos la información y también por tu delicado análisis. Muchas gracias. Gracias a vosotros, María José. Un saludo, muy buenas noches. ¿Cuántas veces Pepe Bonet pone ese énfasis en qué estamos haciendo y qué pasa con la soledad de la sociedad española? Pero en este caso vamos otra vez a remontarnos unos años atrás. ¿Se acuerdan ustedes cuando una señora que se llama Ada Colau se vestía y se disfrazaba y iba a todos los desahucios? ¿Qué pasa? Que ya no hay desahucios. Ya se han olvidado, ya no el disfraz, ya no existe. No podía haber ido a ese desahucio o al menos haber informado a esta señora que presentando un escrito de vulnerabilidad se paraba el desahucio. ¿Es que acaso la Generalitat no tiene pisos para decir sacabas a esta señora de su lugar y trasladabas a un piso social? A ver, anda que no pides tú nada. La señora Ada Colau ya ha hecho lo que tenía que hacer, que era destrozar Barcelona. Convertir una ciudad cosmopolita y hermosa en una ciudad provinciana y sucia en la que ya la gente no quiere vivir. Y qué lástima con lo que ha sido esa ciudad. Para mí una de las ciudades más hermosas, si no la más hermosa, cosmopolita, cultural, con estilo, gastronómica, el estilo, la arquitectura, la vanguardia, la libertad, bueno, en fin, estamos, la verdad que nos sentimos enormemente apenados. Esta noticia va para el superpoli. Ojo, por favor, porque más de 50 personas han sido detenidas por robar y estafar a 84 ancianos. Advertimos mucho de las estafas y de los timos en este programa. Por cierto, mañana tienen un especial sobre timos y estafas en verano. Que no digan que no se lo estamos advirtiendo. Permítanme poner una sonrisa. Miren, estas estafas se hacen a los ancianos simulando que son empleados de banca o que son policías. Esto es antiguo, pero está habiendo un gran aumento de este tipo de delitos. Aparte de antiguo, porque la excusa para entrar en el domicilio cada día se va perfeccionando. Te voy a contar la última. Por favor. Un enfermo que se opera va a hacer la comparecencia a su casa. A su casa. Se presenta un individuo con una... ¿Cómo se llama lo de los medios? El fonendo. El fonendo. El fonendo. El fonendo. Ay, madre. Pero vamos a ver, ¿cómo va a ir la policía con una radial a abrir una caja fuerte? A decirle que era más seguro sacar todo de ahí. No, hombre. Pero por favor. Diciéndole ese, pero es que nosotros tenemos métodos para abrir una caja fuerte sin tener que ir con una radial. Además, un policía nunca va solo, y menos a una casa. O vamos a un pareja, pero que existe. El médico que va a pasar la revisión ahora después de operado. El del gas. Bueno, ¿y cómo podemos cercionarnos de que son las personas adecuadas? El policía. El que va a... Pues no fiándose de nadie. Si tú no has pedido que te revisen el colchón. El colchón porque te lo... Ah, de acuerdo. Por desestimación. De acuerdo. Si tú no has pedido eso, mira, yo no he pedido nada. De momento, aunque me hayan operado de apendicitis, usted aquí no entra, a no ser que yo compruebe que usted viene de parte del médico. Y si no voy a ir yo al hospital, ¿cómo dejas entrar? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y si les llaman de la inspección, que también hemos hablado de estafas y lamentablemente de violencia en las casas, que van a hacer la revisión del gas. Oiga, llama a su compañía de gas y ya acuerda. Pero volvemos también a lo mismo. La vulnerabilidad y la soledad. Sí. Cierto, pues son ancianos. Porque todos son ancianos. En el caso este del médico que va a pasar la revisión al enfermo, al recién operado, me decían el otro día, es una denuncia reciente, claro, este método parece incluso novedoso. Me decían, es que claro, tiene que haber sacado la información en el propio hospital, tiene que haber ido allí. No tiene por qué, no tiene por qué, porque la gente habla, sus vecinos hablan, este está recién operado, está en casa, convaleciente, entonces hay mucho caco, mucho pillo que está a ver lo que… Al loro. Al loro y se queda con la copla y dice, esta mujer está sola y encima ahora está enferma, más vulnerable todavía. Pues voy a hacerme pasar por el médico. Parece ser que una vez captaban su atención, los estafadores se coordinaban con otros miembros del grupo, a los que llamaban técnicos, quienes acudían a casa de las víctimas y se hacían pasar por falsos trabajadores de banco o también falsos policías. Una vez, silencio por favor, una vez les facilitaban el acceso, los sospechosos robaban dinero, robaban joyas, dispositivos electrónicos, tarjetas bancarias y los PIN de seguridad. Según la policía, estos técnicos ejercían gran intimidación sobre las víctimas para obtener los objetos de valor. Si alguna se resistía, pues entonces, como se pueden imaginar, ejercían violencia contra ellas. Tengan mucho cuidado, por favor. Mira, ojo con las estafas a través de los móviles. Ojo con eso. Mañana vamos con un especial sobre este asunto, precisamente. Que hay miles ahora mismo. Miles y seguirán habiéndolas. Estáis viendo ahí que estaban sacando un paquete de Amazon o incluso ahora mismo todo en una casa, ¿quién no pide un paquete de Amazon? Algunas veces hasta prueban con eso. Llevan un paquete y dan la casualidad de que en esa casa han pedido un paquete y se meten dentro. Lo que no hay que hacer es a nadie. Absolutamente a nadie, se lo está diciendo un hombre que nació policía. Hombre, se llega a un pariente del pueblo y le conoces bien. Si no le conoces nada. Tampoco porque hay personas que dicen que vienen de su pueblo y luego no tiene de parentesco nada. Vamos a cerrar el programa con una noticia. Recuerdan, la verdad es que nos consternó y esos guardias civiles siguen estando en nuestro corazón. Los asesinos de los guardias civiles de Barbate grabaron el crimen con una GoPro. Fernando Sancho, buenas noches. Hola, buenas noches María José y compañía. Un saludo para todos. También para ti, querido. La verdad es que cuantos más detalles conocemos de esta noticia más ascomeda. Es muy repugnante porque encima esta persona que fue la que estuvo acosando y sabedor de que con la embarcación que llevaban, pues tenían toda la ventaja sobre esa pequeña embarcación que llevaban los guardias civiles. Un flotador donde iban nuestros guardias civiles frente a una narcolancha donde van los narcotraficantes. Espavile, señor ministro. Espavile. Así es. Una diferencia brutal. En el peso, en la eslora, en la motorización, en todo. Era absolutamente imposible decir a unos guardias civiles, vamos, se hizo, pero los guardias civiles son disciplinados. Pero, sinceramente, María José, salir con esa pequeña embarcación, hacer frente a semejantes embarcaciones, era, no, vamos, es que no tiene sentido. No obstante, además… Y lo han grabado con una GoPro. Lo grabaron porque esto es como el que está grabando. Claro, claro, cuando está la Guardia Civil, digamos, persiguiéndote o intentando, bueno, pues de alguna forma contener. Tú que eres un delincuente, un narcotraficante. Y encima, pues en lugar de ir preocupado por la Guardia Civil, te lo tomas como una diversión. Porque, claro, sabes y conoces, sabes perfectamente que llevas siempre las de ganar, que no te van a poder hacer nada, que no te van a poder pillar en esa embarcación, que además están limitados también para el uso de sus armas de defensa. Porque, bueno, pues porque es muy difícil. Los guardias civiles no pueden hacer, salvo que sea una situación en que se vean. Y su vida peligraba verdaderamente. Pero imagínate que hubiera sido si los guardias civiles, cuando se acercaba a la lancha, hubieran hecho uso de sus armas reglamentarias. Pues fíjate lo que… Eso es lo que yo apoyo. Eso es lo que yo siempre digo. Si la policía hubiera echado el alto, los narcotraficantes hubieran pasado la orden por el arco del triunfo y ellos hubieran hecho lo que tendrían que hacer, que es disparar y no tener tanto miedo a la proporcionalidad, hoy los narcotraficantes estarían muertos y los guardias civiles estarían vivos. Yo creo que la diferencia es capital. Y fíjate además que lo más hiriente para todo el cuerpo de la Guardia Civil, que yo creo que los compañeros de los dos guardias asesinados, asesinados, como dijo Sánchez, yo creo que la situación realmente terrible para esos compañeros, que muchos lo estarán pasando muy, muy mal. Hay que ser empáticos por este lugar. Lo tienen que estar pasando mal, mal, francamente mal, porque es que este hombre, o este chico, o esta persona, este delincuente que grabó y que se divertía grabando con una, o por las hazañas en una, desiguales totalmente, pues este chico encima está huido en Marruecos. Quiero decir que no fue la primera embarcación o los primeros responsables que se detuvieron, los responsables del abordaje. Después se subió que había sido esta otra persona, este otro narcotraficante, que está refugiado en Marruecos, que están intentando poder detenerlo, localizarlo como sea, pero que hasta ahora no han podido. Así empezábamos, así empezábamos el programa, efectivamente, porque la noticia decía que el narco que embestió la lancha sigue oculto en Marruecos, y bueno, el comentario que hacía es o protegido en Marruecos. Oculto o protegido. Tiene que ser durísimo para todos los, bueno, lamentablemente los asesinados, ya están asesinados, ya no están en este mundo. En ese punto lo tenemos que dejar, Fernando. Muchísimas gracias por esa información y por ese comentario, yo creo que por alusiones al policía, no a Miguel Sánchez. Mira, yo aquí... Gracias, querido. Gracias. Mira, yo aquí no equivoquemos las cosas. Primera responsabilidad, los autores materiales de este asesinato, que no fue el cabra, que fue este que huyó a Marruecos. El 9 de octubre, de febrero, perdón. La primera responsabilidad. La segunda, los jefes que permiten que vayan con esa barquita de juguetes. Y tercera, la responsabilidad política, que no nos dan medios a la policía, a la Guardia Civil, el ministro del Interior y el Gobierno, pero todos los gobiernos que prefieren pagar las pensiones a las viudas, que no medios para la policía, para la Guardia Civil. Este es un programa de entretenimiento y de información de servicio público y también de denuncia. No es la primera vez que escuchamos estas palabras en este programa y no será la última vez que nos sumamos a ellas y las subrayamos. Ha sido un enorme placer recibir en este estudio a la abogada Angélica Núñez Anico. Ella es experta en Derecho Internacional. Esperamos que sea la primera, pero no la última, querida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Sánchez, como siempre, gracias. El lunes, el miércoles y cuando sea menester. Gracias. Nuestro superpolicía y nuestro superabogado Pepe Bonet, muchas gracias. Igualmente, lunes o cualquier día de la semana, un gusto tenerte aquí. El gusto es mío porque es un placer compartir con personas como vosotros y con ustedes este rato. Muchísimas gracias. Y me despido haciéndoles una pregunta. ¿Ustedes saben lo que aloja su intestino? ¿Qué importancia tiene para su salud? Si no se lo cuento yo, miren, tienen que saber que el instituto, uy, el instituto, ¿podemos tener un instituto en el intestino? Podría ser, pero más aparte, el intestino aloja, fíjense, a una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas. Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Sinviolina y megaflora es un complemento a base de inulina, de probióticos, de vitamina B6, que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos, capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y además estimular la producción de recursos inmunitarios y también protege nuestra mucosa. Es que no se puede pedir más. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal del sistema nervioso y también del inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar Sinviolina y Megaflora en tu tienda habitual, en Parafarmacias Mundo Natural o directamente en la web parafarmaciamundonatural.es. También llamando al número de teléfono 91 446 0000. Sinviolina y Megaflora de Mundo Natural. Buenas noches a todos. Mañana especial. Timos y estafas de verano. Que no se diga que desde aquí no les avisamos. Disfruten de la noche. Disfruten de la noche. Disfruten de la noche. you